Hola que tal, bienvenido a este video, te saluda Carlos Cadena de carloscadenaonline.com y en este video te voy a enseñar, te voy a explicar un método simple para poder crear tus presentaciones para tu videocarta de ventas o para tus BCLs de una manera sencilla utilizando PowerPoint para eso lo que tienes que hacer es primero descargarte el archivo, este archivo de PowerPoint que lo voy a dejar en el link que se encuentra en la bio de mi Instagram lo vas a descargar y lo siguiente que vas a hacer es seguir los pasos que te voy a explicar en este video muy bien, una vez que ya tengas el guion realizado, en este caso como podemos ver yo tengo aquí mi guion lo vas a hacer aquí en un archivo de texto, en un blog de notas y aquí lo importante es que lo guardes, vamos a guardar este archivo lo vas a guardar en formato aquí en codificación ANSI aquí como puedes fijarte tenemos algunas codificaciones, UTF-8, UTF-16 pero lo importante es que lo guardemos en codificación ANSI y aquí le vas a poner cualquier nombre, el nombre que tú le quieras dar y listo, simplemente lo vas a guardar como te puedes fijar yo aquí en este guion he separado por líneas lo que quisiera que se muestre en cada una de las diapositivas ya, entonces si te fijas aquí tengo lo que iría en la primera diapositiva lo que iría en la segunda diapositiva, así hasta culminar tu guion muy bien, una vez que tengas el guion listo, una vez que tengas el guion preparado simplemente lo cerramos y abrimos este archivo de PowerPoint que como te lo dije lo vas a poder encontrar en mi cuenta de Instagram en el link que se encuentra en la bio entonces bien, vamos a abrir este archivo vamos a abrir este archivo de PowerPoint y muy probablemente aquí te salgan a ti algunas opciones de habilitar macros en este caso pues a mi no me salió pero si a ti te sale aquí una opción que diga habilitar macros vas a habilitar esa opción bien, lo siguiente que vamos a hacer es irnos a este menú que dice programador y desde aquí vamos a irnos a la opción que dice visual basic ok y lo siguiente que vas a hacer es aquí en esta línea solamente vas a hacer eso aquí en esta línea lo que vas a hacer es colocar la URL de tu archivo de tu archivo de txt de tu archivo .txt y para eso pues lo que haces es irte a tu archivo este es el guion que yo tengo le damos un clic derecho y pues aquí vamos a ponerle propiedades y fíjate que aquí está la ubicación de este archivo entonces lo que voy a hacer es copiar esta URL voy a copiarlo lo vamos a pegar aquí si, esto lo borras lo pegas aquí y obviamente tenemos que ponerle el nombre del archivo que sería este de acá muy bien listo eso es todo lo que vas a hacer simplemente en esta línea de código lo que vas a hacer es copiar la URL de tu archivo que se encuentra en tu computador y listo, eso es todo luego damos clic en este icono que está aquí de ejecutar esta línea de comandos ejecutar y listo, eso es todo vamos a irnos a nuestro PowerPoint y fíjate que ahora yo ya tengo mi presentación para mi videocarta de ventas para mi BCL y fíjate que aquí está encontrar clientes para ofrecer tus servicios como abogado cada día se vuelve una tarea casi imposible y bueno todo lo que yo tengo en este guion que he preparado si, fíjate que aquí está ok bien eso ha sido todo con este video espero que te sea de utilidad espero que te sirva yo sé que te va a servir como te lo dije en un inicio este archivo lo vas a poder descargar desde mi cuenta de Instagram desde la video desde el link que se encuentra en la video de mi Instagram y nos vemos en una próxima oportunidad si te ha gustado este video te invito a que te suscribas a mi canal le des un me gusta y me sigas en mi cuenta de Instagram nos vemos en una próxima oportunidad se despide de ti Carlos Cadena hasta pronto chao chao Gracias por ver el video.